Es una de las principales opciones durante la etapa veraniega. Y es que anualmente hasta el balneario Rancho Luna acuden bañistas de varias provincias en busca del esparcimiento. Durante la estancia de nuestro equipo en la playa obtuvimos no pocos criterios en cuanto a la falta de limpieza del sitio. Lo que es la parte de bañarse, yo la veo limpia, ¿ves? Pero que es la parte de lo que es la arena, está totalmente sucia. Donde se ven botellas, latas, de todo lo que quieras ver, la gente tira todo. Lo cierto es que constatamos el irrespeto ciudadano por preservar la higiene ante la existencia de varios depósitos vacíos que eran saneados incluso por los trabajadores de comunales. Por otra parte, conocimos que la población no aprecia un respaldo de la gastronomía estatal que marque la diferencia en cuanto a los precios. He visto la playa bastante buena en estos días y a ver las ofertas que hay se asemejan bastante. Al precio está todo, ya sabes, inflado, pero bueno, se mantienen las cosas bien, con buena calidad. En todos los lugares tienen los mismos precios altos y más o menos así. Estamos, casi siempre traemos las cosas a comer porque nos sale más económico. La playa particular es todo, a un precio exuberante. Entonces, Dios, ¿quién ve esto? ¿Quién controla esto? La playa Rancho Luna aún mantiene siete restaurantes como este en los que se expenden diariamente ofertas variadas. Estamos ofertando en estos momentos, tenemos, viste, de cerdo, tenemos costillas de cerdo orillada, costillas de cerdo frita, pescado asado, camarón rebozado. Ya esos platos salen con su ignición, con arroz, con ensaladas, con chicharritas. ¿Qué precio? A ver, el camarón rebozado en estos momentos oscila 2.15, el viste de cerdo 3.40, el pescado asado oscila en 3.60, pero son buenas raciones. Y así más o menos oscilan los precios de aquí de los restaurantes de gastronomía. ¿Hasta qué hora permanecen abiertos? Nosotros permanecemos abiertos días entre semana hasta las seis de la tarde. Fin de semana nos extendemos un poco más. Me dicen que es asiduo a venir aquí a almorzar. Sí, está muy sabrosa la comida y muy bien elaborada. Casi al concluir la etapa estival continúan visitantes nacionales y foráneos disfrutando de este litoral cienfueguero que debe rescatar la limpieza, así como un servicio gastronómico más accesible a los bolsillos de quienes eligen esta opción en la Perla del Sur. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.